Las obras construidas por la empresa brasileña Odebrecht en la región este del país serán las primeras en ser auditadas en los próximos días por la Cámara de Cuentas, según lo explicó este lunes el presidente de ese organismo, Hugo Álvarez. Estamos en una fase ya de contratar unos equipos que se necesitan para ese tipo de auditorías, inclusive hay un personal que ya está en México tratando de conseguir esos equipos y luego pues entonces probablemente ya para principios de junio se comience por la parte este. Los proyectos a auditarse en el este son la autopista del Coral, la circunvalación de La Romana, la carretera Bávaro-Miches-Sabana de la Mar, el bulevar turístico del este y la circunvalación San Pedro de Macorís-La Romana. En otro orden el presidente de la Cámara de Cuentas dijo que ya finalizaron la auditoría realizada a la oficina para el reordenamiento del transporte, pero que no darán a conocer los resultados. Bueno, nosotros toda esa investigación la enviamos al procurador, esa es la persona que debe dar esa información a ustedes. Hugo Álvarez habló al respecto al encabezar una eucaristía en conmemoración del 163 aniversario de la Cámara de Cuentas, la cual fue oficiada por el padre Nelson Clark, quien instó a esa entidad a brindar un servicio íntegro y serio. Tienen que hacer un control externo de forma transparente de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado. Durante su discurso en la misa, Álvarez advirtió a los funcionarios para que se manejen con transparencia y hagan su declaración jurada de bienes. Tras oficiarse la misa, los miembros de la Cámara de Cuentas se trasladaron hacia este altar de la patria, en donde depositaron una ofrenda floral en conmemoración del 163 aniversario de ese organismo auditor. En Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro.